A ti, tan solo vengo a pedirte un pequeño favor, que escuches esta parte de mi mejor canción. El Ángel Negro Yo traigo la verdad en mi palabra, vengo a decirte de un niño sin abrigo, vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden, de la falta de un amigo. Vengo a decirte que hay rosas que nos hieren, que existen noches sin uiquis ni placeres, vengo a decirte que está cerca tu condena. Hoy una madre murió de pena, déjame cantar, tengo vergüenza de ser humano como tú y en tu presencia, descubrirme a mí mismo en tu figura, que poca cosa somos sin ternura. El Ángel Negro Vengo a decirte de un niño sin abrigo, vengo a contarte que hay inviernos que nos muerden, De la falta de un amigo, vengo a decirte que hay rosas que nos hieren, que existen noches sin uiquis ni placeres, vengo a decirte que está cerca tu condena. Hoy una madre murió de pena, déjame cantar, tengo vergüenza de ser humano como tú y en tu presencia, descubrirme a mí mismo en tu figura, que poca cosa somos sin ternura. El Ángel Negro